Hoy he llegado a la cumbre de la gloria Grabando esto tomándome unas cuantas victorias Y se preguntan por qué es que aquí sigo vivo Y mis padres gracias a Dios siguen aquí conmigo Ahora sé que no todo es dinero ni tampoco fama Hoy que no tengo nada todos me difaman ¿Dónde están? Cuando di todo por mi cuadra Pregunto pero nadie me dice nada Quiero llorar porque mis viejos van a medio camino Quiero que vean triunfar al fracaso de su hijo Que se sientan orgullosos de este man Por esta que regresaré a casa con el pan Mi abuelo murió y mi abuela está desconsolada Yo la tomo entre mis brazos y le digo que no pasa nada Que nadie contiene las corrientes del viento Todo está bien y que confíe en su nieto No entiendo las reglas de la muerte Pero sabrá de mí antes que me lleve De un pinche borracho, de un pinche vicioso De un cabrón que sin duda va por todo De mi alcoholismo, mis padres se preocupan Pero de mi esfuerzo, dígame jefes que ocupan Este solo fuma, como si fuera un día cualquiera Pero es que verme arriba, no todos quisieran Y hoy he logrado lo que nadie esperaba Pero la calle suspensión, sé que me respalda Que sigan hablando los que decían que no podía 2-9-2-Street Talk Ya me patrocinan, alucinan cuando tomo el micro Y exploto, sigo siendo un gordo perdedor Con el corazón roto, mis problemas los reflejo En cada track y los sentimientos con hierba Me los voy a fumar Me siento orgulloso de representar a México Ahí donde están todos los vatos más tóxicos Donde ningún moro ni nada nos va a detener El tequila y el sub-cop, marcados en la piel Y como dice, suelta el estilo más fresco Que tengas desde Mex Yeah, yeah, boom, ah De Copit, está en el ritmo, man Dos mil hoy, dos mil eterno Yo, yo Yo, 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 yo